¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Muy buenas, muy buenas todos. Aquí estamos con Project Spencer un día más, ni somos Sbog, y nada, hoy somos tres. Tenemos de vuelta a Kenzo. Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Feliz de estar de vuelta. ¿Estáis ahí desde el otro lado del charco, desde Chile en este caso? Así es. Y tenemos por ahí a Andrés, que ya le conocéis bastantes más veces. Muy buenas, tío. ¿Qué tal va? Buenas, tío. Bueno, ya te he contado un poco, así que bastante... Estoy con dolor de cabeza y todo, o sea que fíjate. Bueno, con los temas que hablamos se te olvidan un segundito el dolor, le dejas pa' un lado y te metes con los otros, con los temitas. Que al final, como siempre, hay varios. Buenas, tío, de Navi. Buenas, Mapo, bienvenida a nuevo. Yo, teniendo ropa, si os vale. Se me recuerda que muchas veces estoy cocinando y estoy con el móvil puesto viendo cosas a la vez y estoy a 15 cosas, a ninguna. Un clásico, un clásico. Sí, 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 sí. La vieja confiable. Y nada, gente, a ver, quería a Andrés proponernos una cosita, te dejo que lo digas, porque nos lo estaba diciendo ahora Express. Así que, bueno, cuéntanos, ¿qué querías mencionarnos? Una... Tenía pensado otra sección que abarcaría un poquito más, pero vamos a empezar con esta. Y ya, como ya va a ser un pillado de imprevisto, porque lo he dicho a última hora, ya la semana que viene estrenamos la segunda. Esta primera nueva sección va a ser de Project Spencer recomienda unos breves minutos, donde os vamos a recomendar un juego que hayamos jugado recientemente, y preferiblemente que esté en oferta, que nos haya gustado, obviamente. Y por qué os recomendamos ese juego. Y tras eso, pasaremos ya a comentar un poco por encima cómo estamos todos, cómo estáis vosotros, por supuesto, y ya comentar las noticias. Muy bien, estupendísimo. Empezamos por ti, Auxi. ¿Qué está jugando yo estos días? Pues mira, yo estoy estos días de vacaciones, así que he podido cantar muchas cosas, porque tenía muchas cosas pendientes, y ninguna que acabar, así que, porque como siempre, intentas abarcar más de lo que puedes. Yo he estado retomándoles el Star Wars Jedi Fallen Order, que lo dejé prácticamente al 100%, salvo por 5 coleccionables. Y es una maldita joya, es que es una joya, macho, es que me volví a meter, y es que me volví a meter con los controles, y dije, es que otra vez me cojo el juego, digo, reiniciar nueva partida plus, y me le como otra vez entero. Yo el Star Wars... Muy buen metro, Bania, déjame decírtelo. Que poca la gente lo sabe, pero no es un juego solo de acción, sino que es un Metro Libania en 3D. Aunque tengan sus cosas del Souls, tiene otras cositas, como tú dices, o sea, esos mapas, que más llegas por un lado, llegas por otro, sube, baja, subes, es que es un laberinto, al final, con los coleccionables, me ponía cada rato el mapa, y yo, ¿cómo llego yo aquí? Estudiarme un poco el mapa... Pero eso mola mucho. Sí, sí, no, 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 totalmente. De hecho, me lo ha recomendado, no lo he podido jugar, lo tengo en mi lista de Metro Libania, pero como la recomendación viene de cerca, lo vamos a subir en la lista. O sea, yo lo jugué en su día de lanzamiento... Yo lo tengo pendiente porque lo regalaron en Amazon Prime para Origin, dieron la clave. En ese momento, por suerte, tenía Amazon Prime, y puedo pillar la clave y tengo que jugarlo. Lo que pasa es que estoy ahora con nuestro querido Spider-Man Negro. Yo la verdad es que tuve, he tenido un problema, que me estaba sacando al 100% para sacarme los 1000G, y hay un logro, el del 100% de las mapas, se me ha quedado al 99% y se me ha quedado bugueado en una zona. No me digas eso. Y claro, he estado buscando y había una zona que la gente se le quedaba al 96% porque había que hacer X cosas. Lo hago y se ha quedado al 99%, yo no puedo ser, no puedo ser que es la única zona que me queda para sacarme el logro. Y un punto ahí, un píxel, un píxel de mapa que falta. Me estás recorriendo ahí durante una hora, yo hasta luego, yo no me voy a poder estar aquí. Digo, ya lo retomaré otro día tranquilamente. Madre mía. Y otro que recomiendo, Andrés, es Tuyomi. Luego vamos a él, me ha molado lo que he jugado, llevo tres capítulos, son seis, jugaría, o siete. Sí, creo que son entre seis o siete. Me ha gustado mucho, hay cosas que más, cosas que menos, pero bueno, luego vamos al verano. ¿Y tú, Kenzo, a qué has estado dándole? Bueno, yo he estado, me manejo en varios, me gustan mucho los Metroidvania, también me gustan los juegos con cartas. No solamente los juegos de cartas, sino los con cartas. Y quería recomendar ahí un par, están en el Game Pass, así que los pueden probar si es que gustan. Uno es Dicey Dungeons, que es un RPG, mecánica de RPG, juego de tablero y cartas. Tiene un apartado gráfico muy minimalista. Es difícil, ¿no? Sí, es mucho de planificación. Mucho de planificación, sí. Y matemática, mucha matemática. Es un juego bien inteligente. Se los recomiendo. O sea, si se quieren meter en ese mundo y quieren darle el tiempo a aprenderlo, no se van a demorar mucho. O sea, yo lo aprendí en 20 minutos. 20 minutos. Y lo bueno es que ofrece una experiencia bien fresca, porque cada vez que uno pasa el Dungeon, te ofrecen un personaje nuevo o una dificultad adicional. Y todos los personajes funcionan con mecánicas distintas. Entonces funcionan de manera distinta, interactúan con las cartas de manera distinta, etc. Es un juego bastante interesante. Bastante interesante. Tiene cositas. Sí, de hecho, leí hoy día en una de las noticias que el mismo desarrollador, porque tiene exactamente el mismo estilo de arte, ahora va a sacar un juego de estrategia para Xbox. De estrategia por turno. Así como tipo Final Fantasy Tactics, con esos gráficos así que son como de papel de colores. Bastante entretenido. Pues nada mal. Le has dicho la de Final Fantasy, el rollo ya, aunque no tenga nada que ver tu final. Yo ya aquí, menciono Final Fantasy y me vuelvo loco. Bueno, loco no. Primero se acaban un tráiler del 16. Una pena que vaya a ser exclusivo de PlayStation 5, la verdad. No me parece bien, pero bueno. Buenas tardes, Cusurreta. Buenas, Capitán César. Que te saludo de antes, pero no sé si me has escuchado. Yo, a ver, yo quiero recomendar, yo voy a recomendar en Jedi Fallen Order, pero me lo ha robado a Ozzy. Así que, a ver, os voy a recomendar un juego que sé que está, o creo recordar que está en el Game Pass. Es ya un juego, pues, no es viejito, pero sí es de hace tres años, salió hace tres años. Lo que pasa es que yo me lo pasé en diciembre del año pasado, que es A Playtime Innocence. ¿Por qué? Porque el día, no sé si es el día 11 o el día 10, la primera quincena de octubre, va a salir precisamente A Playtime Innocence, que es un juego que a mí me conquistó. Fue jugarlo. Es que la historia de Amicia y Hugo es genial. Además, tiene algo que está muy bien, que es que, como se sitúa en la Francia medieval, aunque tú te pongas el audio en inglés, que, por cierto, muy buen doblaje, tienen, o sea, yo creo que lo doblan franceses porque tiene un acento francés, aunque esté hablando en inglés. Y me gusta más que ponerlo francés. Además, Leo, el tema de los doblajes y o la del idioma principal del francés estaba muy logrado. Bueno, estaba muy, los actores lo habían clavado. Sí, sí. Y, no sé, otro juego que también os puedo recomendar es, por favor, apoyadlo, jugadlo, porque se lo merece muchísimo, Scarlet Nexus. Esto sí está en el Game Pass. Y el Game Pass ha ayudado muchísimo a los juegos. Luego, salió una noticia de que tuvo un millón de copias vendidas, creo recordar, y gracias al Game Pass subió dos millones más. Vamos, que ahora son tres millones de copias. Me parece poquito para el juegazo que es, así que hay, gente, una oportunidad. Mira, el trade tuyo, me han dicho al final los desarrolladores que han crecido muchísimo en las ventas por eso, gracias al Game Pass. Me está comentando que gracias a la gente, poder jugarlo, ha tenido bastantes ganancias gracias al Game Pass. Al final, el Game Pass no llega a ser lastre. Sí, importante eso. Hubo una conversación que tuvieron en un evento de empresa, ya Xbox Game Studio como empresa, donde presentaban Game Pass hacia las empresas como una vitrina. O sea, no es como nosotros queremos pagarle a ustedes para que pongan el juego en el Game Pass, sino que ustedes también entiendan de que es una herramienta para que ustedes puedan mostrar su juego a un público amplio. O sea, que encima te están pagando a ti para que tú puedas mostrar tu juego al público, que luego está muy bien. Fijaos que yo cuando entré por aquí, antes de tener todas estas conversaciones y tal, como sabes que yo, bueno, antes de tener PC era mucho de Play, no me voy a mentir, era así. Sí, sigo teniendo, pero ahora juego a títulos de ambas compañías. Pese a que hay poco exclusivo ahora mismo de estas plataformas, pero bueno. Yo pensaba que sí que era un lastre el Game Pass. Antes. Hay que decirlo porque si no la gente luego piensa, todavía lo piensan. No, no. Cuando vi la noticia de Scarlett Nexus me sorprendió. Porque me quedé como, yo pensaba, claro, la gente que yo conozco aquí en persona, en Murcia donde vivo yo, si tiene Game Pass, no compra juegos. Porque para qué voy a comprar si tengo Game Pass. Dándome esa tendencia. Habrá gente que no compra los juegos porque con el Game Pass ya lo abarca. Porque es otro medio de jugar. O sea, es que en ningún momento. Pero también mucha gente, como nosotros, compramos también los juegos. Y como nosotros, mucha gente al final. O sea, si el Game Pass al final es un modo de jugar y tener X juegos de lanzamiento o X juegos a probar. Yo un juego que conocí por el Game Pass y se agradece mucho, la verdad. Fue Celeste. Celeste es un juego tanto complicado para algunos, puede llegar a serlo. Pero... Ayer estuvo Palos Gotti. ¿Cómo? Palos Gotti, del 2018, estuvo. Sí, sí, o sea, fijo, eso tiene que ser bueno. Llegué a sacarlo en un vídeo y todo, creo recordar. Ah, no, eso fue... Pero la historia de Celeste es bien interesante. Respecto a cómo es... Porque yo siempre he pensado que el tema de los videojuegos, al final los videojuegos son un medio. ¿Ya? Es un medio que la gracia que tiene es que es un medio multimedia. O sea, tú te puedes involucrar directamente en el desarrollo. Pero es un medio para contar una historia. O sea, siendo así, no es muy diferente a leer un libro o ver una serie o ver una película. La única diferencia es que, claro, está tu input ahí. Ya, tú eres parte del desarrollo de esa historia. Y en Celeste eso se hace muy interesante porque la historia que trata de contar Celeste, al igual que el otro juego que estabas recomendando, que es A Plague Tale, es muy potente, es muy potente. Y en el caso de Celeste, el vivir esa historia te hace conectar mucho contigo mismo y con tus emociones. Es muy, muy, muy recomendado. Sí, sí. Pasamos con el simulador. Al final hay muchos de estos que se han dado y recolectando, pero es la historia que tiene el juego. Exacto. Hay algunos que tratan de la depresión hasta llegar al final de la depresión, que era el suicidio. Hay juegos, no me acuerdo el nombre del título, pero era eso. Al final vas andando, cogiendo papeles, despedidas, notas de ruptura, de todo. Y al final el tío despega y se libera, que es tirándose de un faro. Y es el, digamos, explicar el trámite de una... De una depresión, al punto que ya con unas personas que es suicidándose. Es eso, contar historias, aunque sean jugando en un Walking Simulator. Sí, sí. Exacto, exacto. Y bueno, chicos, Capitán César, Gusurreta, Mapo, Ojos de Navi, todos los que estáis por aquí. Como están los que habéis estado jugando últimamente. Y por supuesto, como esto va a salir luego en resubido y tal, pues se ve en el chat aquí al lado. Recomendáis también algún juego. Que nosotros también jugamos, ¿eh? Aunque sea poco por el curro, por lo menos yo, pues están todo el día en el PC editando. No tengo mucho tiempo, pero oye. Y yo así que más cosas he probado estos días, que más... Se vendéis tú ahí, pero es que está muy roto. El PC en consola es que es... Versión 1.22 creo que está y en la versión de PC la 22, algo así. O sea, el daño del look. Y poquito más así. Sí, pero yo creo que, bueno, si queréis ya vamos al tema del fin de semana. El DRM. La polémica del DRM. Sí. Que yo... A mí hay una cosa que me molesta mucho. Porque veo mucha gente que al final no juega al Xbox, pero se pone a dar palos a Xbox. Es decir, joder. O sea, para dar palos a Xbox, todo el mundo sabe darles palos. Pero cuando hace cosas bien, nadie está para lavar. El DRM, a mí no me parece todo mal. ¿Que hay que mejorarlo? Sí. ¿Cómo? No lo sé. No soy programador y me encargo de estas cosas. Pero, joder, siempre hay que defender un poquito el tema del pirateo. Y en este caso es para lo que sirve. Protección digital. Claro. Bueno, hay una historia bien interesante respecto al por qué existe el DRM. ¿Por qué? Cuenta, cuenta. Claro, tiene que ver con el tema de la piratería y hay un montón de paralelismo a eso. Siempre cuenta. O sea, lo que pasa es que no tiene que ver con el DRM en sí, sino por la actitud del por qué se generan estos sistemas de protección. Sí, ¿por qué lo van a estar buscando? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tuviera fuera de mi casa, porque en mi casa tengo árboles frutales y tuviera una caja con manzanas, por ejemplo, y pusiera a un euro la manzana y pongo una caja ahí donde la gente puede atenderse solo, o sea, se lleva una manzana. Lo más probable es que al final del día no tuviera ninguna manzana y no tuviera nada de dinero. Pero si yo tengo que poner a una persona a vender las manzanas, ya no puedo vender la manzana a un euro. Y lo más probable es que después desconfíe de la persona que me vende las manzanas y le pongo una cámara. Entonces, es una cosa de nunca acabar. Y el tema de la piratería te obliga a tomar este tipo de decisiones. Porque claro, ya existía la piratería con lo físico. Entonces, cuando pasamos al mundo digital, pensando que la piratería venía del digital, porque de alguna manera llegaban los discos. Sí, algo que no he entendido es que incluso en cartuchos de la Nintendo 64, por ejemplo, ¿cómo? Yo quiero saber cómo los pasaban a ordenador para emular. Ah, pero es que eso se puede hacer porque se modifica en tu toma de una Nintendo 64 o cualquier consola. ¿Ya? Y lo que necesita es ir la entrada. ¿Qué entrada? Donde va conectado el cartucho. O sea, la ranurita que tiene. Exacto. Entonces tú puedes tomar una, por ejemplo, en el caso de una Nintendo 64, tú tomas una Nintendo 64 que esté malograda, ¿ya? Le sacas el conector y después, claro, hay gente que se dedica a desarrollar el cómo extraer los datos del cartucho. Y eso existe para todos los tipos de consolas. O sea, incluso en la época de la Super Nintendo, recuerdo que en China, y se comercializó en Japón, había un dispositivo donde tú le ponías un cartucho, le ponías un disquet de 1.44 MB, y prendías la consola, y este dispositivo te pasaba el cartucho a un ROM. Y después tú podías correr los juegos de Super Nintendo desde los disquetes. Lo mismo que los de los cartuchos de la 64, que metes un SD con la ROM, pero en disquetes, en la época. Y eso va avanzando. Después llegas al tema de los Everdrive, que es este cartucho, ya que puede leer los datos en tiempo real desde una SC. Entonces, para la consola es transparente. Está leyendo los datos del juego. ¿De dónde vienen esos datos? No vienen del grupo de chips originales. Y esos mismos cartuchos han ido avanzando, porque claro, habían cartuchos que tienen chips especiales. Entonces, este tipo de Everdrive, por eso son tan costosos, porque tienen que incluir todos los chips especiales, para que para la consola, la consola de verdad, siga siendo transparente de que está leyendo el cartucho real. Bueno, y hay un montón de historias sobre pirateo, y el tema de los cambios de cartucho. Uno de los más famosos en la época de Super Nintendo era con el Airbound, que a los cartuchos pirata les faltaba una codificación en el chip. Entonces, cuando tú llegabas al último jefe al final, y llegabas a la última fase, el juego se friseaba, tú reseteabas la consola y perdías todos los save. Sí. Y ya más moderno Alan Wake, que si tú jugabas la versión pirata, Alan Wake aparecía con un parche en el ojo, y todo el mundo se refería a ti como Alan Wake el pirata. Joder, en Serious Sam pasa para lo igual. Salía un escorpión, creo, que era inmortal, y siempre te mataba. No te podías matar. Sí. Hay otros juegos, no recuerdo cuáles exactamente, pero que te castigan por piratear el juego. No sé cuál era, pero había uno que te subía muchísimo la dificultad, mucho, mucho, si tenías el juego pirata, y era prácticamente injugable, porque te mataban. Había uno que es bien conocido, que es algo así como Game Developer Tycoon, donde tú haces tu propia desarrollo de videojuegos, y cuando llegas a cierto nivel, no puedes seguir avanzando, porque tu empresa quiebra por la piratería. O sea que sacas tremendo juego, te lo piratean hasta el infinito, y no ganan nada. Sí, sí sé cuál es. Pierdes más que ganas. Y había un montón de gente en Steam reclamando, no se puede avanzar de aquí, porque te piratean el juego. Y ahí todos sabían que era porque estabais pirateando el título. La verdad es que es una cosa complicada. ¿Cómo arreglarlo? Es que no lo sé. Claro. Porque, a ver, la cosa es que no a todos los usuarios les pasa. A ti no te ha pasado. Yo tengo amigos que han estado jugando incluso en la nube, y no han tenido ningún problema. Yo es que justo este fin de no he podido jugar, así que no me ha afectado. Pero sí que me he comido otras veces. Decir, joder, no me conecta, tío. Y yo ahí, ta, 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 me miro al Twitter y la gente, oye, hay problema, no consigo conectar. Y yo, vale, ahí está. Fue tendencia, ¿no? Sí, pero también, joder, yo no sé. Yo entiendo que hay que criticar, porque con la crítica hay que mejorar. Al final, tenemos que mejorar. La crítica implica mejorar. Y yo creo que X Voces de los estudios que mal escuchan a los usuarios, sobre todo desde que llegó Phil Spencer y todas las historias que pasó con One, ha escuchado muchísimo al usuario. O sea, han ido siempre a mejor para mejorar la situación del usuario. Y bueno, son cosas muy puntuales. Son cosas que ocurren de mucho en mucho. No es que es una cosa que me dice todos los fines de semana, pues, es hostia. Pero esto a lo mejor no vuelve a pasar en un año, ocho meses. O de repente a lo mejor no pasa el día que viene, ¿eh? Pero son cosas que suelen ser muy alejadas. Ahora, por cómo sucedió, y en los países donde sucedió, si te fijas, en todos los países donde la gente estaba reportando, habían dos cosas en común. son países que tienen habilitado el programa de rewards. Sí. Y son países que tienen habilitada la compra directa con Xbox. Entonces deben estar en un grupo de servidores que deben estar aparte. Porque, por ejemplo, acá en Chile no existen los rewards y no puedes comprar directamente con Xbox. O sea, no puedes comprar consolas. Como, por ejemplo, en España que tú puedes comprar la consola y los accesorios directamente a Xbox. Eso aquí en Chile no pasa. Y nosotros no nos vimos afectados por ese problema. Por lo que asumo de que dentro de todas las regiones que están disponibles con los servicios de Xbox Live existen dos grupos o dos arrays de servidores. Y solo uno se vio afectado. O sea, había directamente ayudado a un reward que a mí no me dejaba durante un par de días antes del problema que hubo. No me dejaba hacer el evento. Y yo, joder, no me deja. Y yo, vale, ya lo haré el próximo día. Y a lo mejor venía a través de eso. Pero bueno, no sé. Pero a lo mejor no pasa. A lo mejor no me ha pasado a todo el mundo. Está diciendo aquí Capitán César que no tenía ningún problema con el DRM. Ni siquiera este fin de semana. Es que hay gente que no ha tenido problemas. Yo tengo colores que juegan en el agua en la nube en modo cloud y están ahí sin ningún problema jugando. Y ahí está jugando. Porque me han estado enviando audios y me han conseguido esto y tal, tal. Y en las horas que estaba todo el mundo con problemas. Y a mí muchas veces pasa si se apaga la consola y la has vuelto a encender. Como que ya no conecta con el servidor. Pero si la tienes encendida y pasa eso muchas veces sí que te deja continuar. Sí. Sí. Y la gran mayoría de esos problemas también tiene que ver cuando la consola detecta de que hay conexión de red. Porque si tú pones la consola en modo desconectado la consola no intenta conectar a los servidores y dice no hay internet. Y ahí, claro, utiliza otros métodos de validación. Eso mismo. Sí, porque si la dejas en stand-by al final estás conectado. Tienes el inicio rápido y todo. Pum, pum, pum. A ver qué más nos han comentado por aquí. Mira, nos han comentado antes de los juegos que habían estado jugando. El DayZ, el Chrono Cross, Forza, su reta al Stepford de Key 2. Infravaloradísimo State of Decay 2. ¿Cómo ha crecido ese juego? Ya ves. De lo que era a lo que acaba siendo. Mira que me lo compré yo de lanzamiento y dices, bueno, no está mal. O sea, bien. Pero ha ido pa, 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 ha ido escalando con los DLCs. Aparte, la calidad visual no tiene nada que ver con lo que empezó. No, de nada. Se han actualizado muchísimo. A ver que se nota ahí el trabajo que han ido año y año. Y no sé qué más así comentar del DRM porque es que al final es un tema que han estado todos ellos hablando pero bueno, es un tema que tenemos que hablar siendo Somos Ex-Boss. Sí. Yo estuve leyendo información al respecto de gente que estaba que trabaja directamente con la parte técnica de los servidores de Xbox en Microsoft. Y estaban hablando de eso que claro que tenían claro, o sea, hay un informe al respecto. Hay logs de por qué se produce el problema. Dice que es una plataforma que está en mejora constante. Y claro que entienden la molestia y que quieren ver otros tipos de validaciones. Que eso nos enlaza a la otra noticia que habíamos visto porque habían pensado o está en proceso vio una noticia acerca de que había una patente donde una consola como la serie S podría tener un tipo de validación externa para contenido físico. ¿Externa? Externa. Lo que implicaría que a lo mejor podríamos tener un lector de disco para la serie S y poder colocarle juegos en físico y que la consola pudiera validarlos. Porque actualmente uno puede colocarle un lector. No te va a funcionar. No tiene el drive ni nada que le valida. Pero si existiera la validación o sea si es que llega un día Microsoft y dice mira los lectores de estas marcas y estos modelos los puedo utilizar. No creo que no creo que haga eso. Y si lo haces será bastante caro. 150 euros 200 euros porque tú piensas sí mira tú piensas que la serie S tiene lector y te cuesta 500 euros pero tienes medio tera más y tienes 500 gigas más y la calidad visual también influye o sea también para la potencia. Ahora no es tan complicado como piensas. Si te vale cualquier lector de los que te digan te dicen este lector LG este Toshiba este Samsung tampoco vale mucho valen 50 pavos valen 50-60 euros un lector pero claro tú piensas que lo que yo me vengo a referir es que la serie S no tiene lector y se supone que te la venden así porque es más barato no creo que Microsoft quiera que compres la serie S sino que compres la serie S entonces algo harán te lo pondrán ahora sí tampoco aumentaría mucho el precio porque no de esto no tienes que fabricar la consola de nuevo tampoco porque es un accesorio es un accesorio que puedes convalidar como él decía al final te valen tantos venga te puede valer los de estas marcas cógelo es igual que los discos duros externos tú puedes meter prácticamente todos si tienen una velocidad muy pequeña pues te va a dar problemas pero prácticamente todos son servibles para los juegos de One y de 360 y la Xbox primera no sé yo ojalá a mí me pareciera una locura sería la leche y más ahora que está vendiendo a paladas la serie S sí la verdad un cambio de chip incluso si que fuera solamente para el contenido multimedia así como no sé para poder utilizar el lector como para ver películas ya porque un reproductor Blu-ray 4K es súper caro cosa que la gente no toma mucho en cuenta o sea yo cuando estuve cotizando acá en Chile para comprarme la serie X más o menos era casi la mitad el precio de la consola un lector de Blu-ray 4K un reproductor sí sí pero luego nos podemos preguntar cómo es que claro a ver si es tan caro no creo que a Microsoft y a Sony les salga tan caro pero acabas de decir que te cuesta casi lo mismo de una consola pero la Play 5 y la Series X y supongo que la S bueno la S no porque no tiene estos pero la Series X sí tiene lector de 4K obviamente sí entonces podríamos decir que son baratas para lo que llevan sí por supuesto sí por supuesto ahora tienes que pensar que hay una diferencia muy grande entre un reproductor Blu-ray 4K y un lector de Blu-ray de 4K con capacidad 4K porque cuando tú compras el reproductor también tiene un montón de temas de driver de sonido a tu versión de video etcétera lo que la consola ya tiene porque la Series S y la Series X ya tienen Dolby Atmos Dolby Vision entonces ya tiene el tema del video de hecho yo haciendo pruebas puedo comprobar que Netflix se ve mejor en la consola que en el PC increíble 100% 100% o sea el manejo de colores que tiene la serie y la Series S es impresionante incluso con la One S ya se notaba la diferencia yo por ejemplo no lo llego a probar como lo uso directamente en la tele pero mira lo que tú dices al final es todo tiene algo que ver al final todo lo que permite la máquina tendrá tendrá alguna cosita hay tecnología y respecto a lo que dice en el chat yo sé segundo lo que dice Capitán César el juego de Record of the Lost War es un Metro Imania hermosísimo hermosísimo ese no lo he jugado yo es tremendo es tremendo es de una bueno está basado en una en una novela novela y unos mangas muy antiguos de los años 80 que después se hicieron unos juegos de anime pero es una cosa así como podríamos decir una epopeya épica tipo Señor de los Anillos pero japonesa no es algo como ultra violento como Berserk que es el más orientado a la acción sino que es algo como más místico muy calabozo y dragones vale estoy viendo ahora ya le pongo cara al juego no 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 lo he jugado no y es tremendo es tremendo y hicieron un Metro Imania con uno de los personajes de esa serie en un arco super acotado de la serie y buenísimo buenísimo se nota mucho la influencia de Symphony of the Night si uno puede ver Symphony of the Night todo el juego mira y ahora que has dicho lo de Sons Anillos ahora parece que he comprado los derechos otra vez EA iba a hacer un juego de móvil otra vez es verdad no calla 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 para mí los mejores juegos de Sons Anillos son de EA a ver quién hizo quién hizo pero quién hizo el juego de la tercera edad época de Playstation 2 y Xbox EA ese fue genial ese sí me gustó pero luego hay otros que te llevan la mano a la cabeza y dices qué estás haciendo las dos torres son de EA el del Hobbit el del Hobbit lo hizo Sierra o EOEA también creo que Sierra Sierra ¿qué más teníamos? por la Terra Media luego ya saltaron a la Garra del Norte en 2011 que ese es de EA este es de Warner el anterior el anterior no me acuerdo ahora era de EA también que salió en 2009 y chaparon al año los servidores y desde ahí hasta adelante eran de Warner pero los juegos buenos los que salen la primera X-Jaws y todo eso eran todos de EA salvo mejor el Hobbit que lo hizo Sierra y tal es que ahora no me acuerdo si lo hizo Sierra creo que sí a mí me gustó la verdad me lo pasé bastante bien con eso un plataformero pero bueno es que lo digo porque como has dicho el tema de antes de Señor de los Anillos me ha venido a la cabeza la noticia de la compra de comprar los derechos de nuevo sí, sí lo más probable es que se haga Señor de los Anillos bueno ya se sabe que están trabajando en unos móviles pero es muy probable que saquen un RTS también sí como lo que es en su momento espero que se centre más en Jedi Forerunor 2 que no tiene nombre lo decimos así porque supuestamente va a ser una secuela pero vamos bueno el Jedi le vamos a continuar porque encima si debe de estar ligada a la historia del Jedi con la de serie de Obi-Wan va a ser blanco y en botella un ventas fíjate que eso hay muchas personas que no les gusta porque tú tenés en cuenta una cosa y yo siempre digo a lo mejor eres un jugador y te quedas descolgado un poquito porque al final no, no es por eso es porque imagínate que solo tienes para verte las películas te están obligando a jugar el juego o a vértelo por YouTube y si no quieres sí, por eso te quedas descolgado al final de la trama sí, sí pero y lo que pasa solo con Star Wars siempre ha sido así o sea con Halo pasa lo mismo con Jers pasa lo mismo incluso con Biotop el universo expandió de Star Wars es imposible de seguir yo siempre digo una cosa yo siempre digo una cosa si vamos a poner que el centro de Star Wars obviamente son las películas si tú me cuentas algo importante fuera de la película es que tu guión es una mierda así de claro no 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 bueno también tienes un lore si alguien muere o donde sea y no es en las películas no hombre eso a final eso te lo meten siempre en la película que es la película y las series se pueden medio perdonar pero ni eso tienes que contarlo en películas mira por ejemplo escucha mira Marvel la serie de What If la serie de WandaVision pocos se la han visto es y tiene mucho que ver con con Doctor Strange 2 que por ahí lo dejo de hecho la referencia es directa hay que ver WandaVision sí o sí el trailer directamente era de What If uno de los capítulos yo no he visto la de Doctor Extraño en el trailer ya cuando acabó Spiderman lo veía si dices mira ahí está yo no creo que al final las cosas principales te las ponen ahí luego en este caso como tú dices a ver lo que está poniendo el capitán Mandalorian o Boa Fett al final y están obligando que te veas metas en su mundo que es el mundo de este caso de Disney y te veas todas sus cosas que vayan sacando ya sean es otra forma ya pero entiendo igual el tema de 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 Boba Fett con Boba Fett es un personaje bastante conflictivo con los fans porque es un personaje que cuando te lo presentan en las películas de Star Wars te lo pintan como te lo pintan como el personaje sale en o sea el personaje de Jedi Fallen sale en las películas no pero le quieren meter en le quieren meter en la de o estaban comentando de meterle en en la de Obi-Wan ya veo es un personaje nuevo que ha nacido en el juego sí sí pero igual interesante porque pasa lo mismo con el personaje de J.Fone Lord lo mismo que con Starkiller de los Forza Leech que está dentro de la continuidad de Star Wars y lo ves nacer o sea lo ves empezar y terminar dentro de los videojuegos y aunque no lo conozca la gente que ha visto las películas igual tú sabes que estuvo ahí que es parte del universo que está dando vuelta el tema que pasa con Boba Fett y con 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 el Mandaloriano es que a Boba Fett cuando te lo presentaron en las películas te lo presentan como el caza recompensa más increíble de la galaxia o sea una cosa de que hasta Darth Vader le tiene respeto y en las películas no hace nada entonces claro todos los fans así como a ver me presentaste a este personaje que es como lo máximo lo máximo de su tipo ya así como el Samus Aran del universo Star Wars y no hizo nada 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 entonces utilizaron ahí el Mandaloriano va a ser como su arco de redención igual está bien está bien es como lo que se merecía el personaje seguramente hay un personaje de la tercera película de Star Wars tercera cronológicamente el episodio 3 episodio 3 ya sí que sale uno que es robótico tiene cuatro brazos y bueno pues se lo cargan las películas viejas vamos a decirlo ya ah ya sí 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 dije yo ¿quién es este? solo me estaba viendo las películas ¿quién es este? y luego veo que sale la serie de Clone Wars y digo no me pienso ver 300 capítulos ni de coña o sea no tampoco es necesario al final es un un robot que tienen ahí al final lo que pasa es que como aumentan los mundos tú por ejemplo te pones con Resident Evil y tienes las novelas que te cuentan en el juego luego tienes los cómics los mangas van aumentando digamos lore y hay personajes Shiba por ejemplo les tienes los los más les tengo ahí además la estantería al final son formas de meterte más Pierce que en el 6 las espicha le tienes en los cómics también al final son yo creo yo creo ahí que el tema el tema de este de este caballero oscuro Lord Grievous Lord Grievous creo que se llama el robot no necesitan presentártelo mucho para que tú como espectador sin haber visto Clone Wars sepas que es un caballero oscuro y se ve imponente me vería Clone Wars solo por la chica esta de color naranja como se llamaba por favor que es ah la que es Twi'lek que la que es de la raza de los Twi'lek igual que la mano derecha la que es aprendiz de Anakin que luego pasa luego pasa si pues eso y no se le mencionan las películas no es como bueno pues no es importante te metemos este personaje por aquí igual igual es complicado también ponerse porque claro no todas las películas pueden hacer un Snyder Cut de poner todo ya Star Wars es demasiado grande como para poder meterlo incluso en nueve películas entonces claro hay que cortar entonces hay que tener un hilo argumental y Star Wars yo creo que hace muy buen trabajo en su línea argumental central decirte esta es la historia de estos personajes y lo que pasa alrededor de estos personajes hay más personajes claro claro hay mucha mucha más tela que cortar con la historia de como Anakin llega a ser Darth Vader etcétera ya porque claro hay un plazo de tiempo enorme lo mismo que hablamos de Starkiller de 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 la Badawan de Anakin etcétera Lord Greed es lo mismo pero claro ahí es cuando una franquicia como Star Wars que es tremendamente grande dice perfecto estas historias que no las voy a poder contar en el cine voy a sacar una serie o voy a sacar cómics o voy a sacar novelas etcétera entonces claro existe un universo cinematográfico de Star Wars y universo expandido de Star Wars donde incluso entran los videojuegos estamos hablando de cosas como Revelations 2 para PC que también se supone que es canon ¿y sabes cuál es la moraleja de esto Kenzo? que te tienes que pasar de J.Fan en Order si hay que jugar J.Fan en Order exactamente esa es la moraleja ahora de hecho quiero engancharme quiero engancharme a J.Fan en Order porque J.Fan en Order está en el Game Pass por el tema de EA Play vi un update hoy día estuve viendo noticias en la mañana así como bien incansablemente y había una noticia de un update en la consola donde dentro de las características de este parche decía que habían mejorado la inteligencia artificial de búsqueda para cuando quisiera buscar y aquí voy a citar textual juegos que tienen que están en el Game Pass que son de Electronic Arts o de Ubisoft y ahí entra la alarma la dejo ahí la dejo ahí ahí está la bombita ¿cómo que o de Ubisoft? eso no lo han entendido eso dice dice en el parche textualmente para darle prioridad a juegos que estén en Game Pass sean de Electronic Arts salía ahí el EA Play o de Ubisoft porque de Ubisoft llevamos mucho tiempo con los rumores de va a llegar X juegos tal 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 y llegará el Ubisoft Play el Ubisoft Plus ahora eso 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 es algo ya tácito Ubisoft Plus llega a Xbox va a ser la única consola de momento en la que va a estar el servicio si es que va a estar incluido en el Game Pass eso es historia aparte ¿ya? pero de que el servicio va a estar disponible en la consola va a estar disponible y si en este parche ya están hablando de eso lo más probable es que esa llegada sea más pronto que tarde y seguramente les venga de lujo porque tal como está el tema de Ubisoft de un lado para otro beneficio económico eso es beneficio al final les vendría de lujo joder quería sacaros un tema de esto que estamos hablando y se me ha ido la se me ha ido juegos en físico contra digital no ¿qué os ha parecido lo del tema del Game Stop haya puesto el Titanfall 3? haya puesto en sus vitrinas la cajita de reserva de Titanfall 3 no sé veremos un Titanfall mira yo puedo hablar tanto de Game Stop como de las tiendas de acá de repente ponen juegos en prevencia que nunca existen que es como ponen la prevencia por el rumor pasa lo mismo por Instant Gaming claro yo mira ahora después no tienen problema en devolverte el dinero o moverte la reserva a otro juego claro os voy a decir creo que respawn ya dijo en su momento lo de Titanfall 3 que iba a estar en desarrollo pero fue hace muchos años muchísimo muchísimo no sé si 2017 2018 2019 unos 3 años 2019 creo que no 17-18 unos de esos 2 años lo dijo y fue como ah vale estoy jugando el 2 porque no esperar un 3 ha sido bueno problema que tiene Titanfall la saga en general y solo tiene dos juegos es que por alguna razón le meten el ataque de 2 creo que era no sé cómo era en el caso meten un montón de bots vale un ataque de bots y el 1 es injugable ahora mismo pues le está pasando lo mismo al 2 y le pasará al 3 como no meten seguridad es que no meten seguridad entonces no sé si me da un 3 yo no lo rechazo pero que sea igual que el 2 que sea continuista que me gusta la historia continúe y el online bueno a mí es que el del 1 me encantó el del 1 me encantó muchísimo era algo que me moló mucho el 1 no lo he jugado porque era exclusivo de Xbox que incluso en 360 estaba si estaba en 360 pero en este caso entonces podríamos referirnos a Titanfall 3 como uno de esos perdidos de Ubisoft en este caso de Electronic Arts que claro sabemos que existe el nombre pero de ahí a que salga sabemos que existe el nombre sabemos que dijeron que sí que lo iban a hacer pero no mostraron nada o sea nos podríamos asegurar de que está oficialmente cancelado pero tampoco oficialmente en desarrollo o puede estar en la nevera congelado claro y es que otra cosita también que ha salido por ahí es el otro día si os acordáis no estaba Kenzo pero estuvimos hablando del tema del Mass Pain 1 y 2 que les van a hacer remaster remake y también el 3 parece ser estar listado yo hablé del 3 que podría hacer un remaster es un juego ya visualmente que es la leche le metes un pachecito unas mejoras de rendimiento y tienes un juego de la leche o sea ya la versión de PC ya se verá bestial yo como juego la de la 360 la versión de PC ya se verá bestial le metes un poquitín actual de cosas actuales yo creo que con un remaster te meten los tres en un paquete no sé ya veremos a ver que se encarga los de Remedy pero lo remaster lo iba a hacer Remedy o Rockstar porque por lo que tengo entendido esa licencia se vendió claro es de Rockstar pero parece ser que le van a permitir desarrollar los Remedy según estuve yo leyendo así que no sé me parece bien me parece bien Remedy tiene que estrenar motor nuevo creo que ahora van a trabajar con Unreal Engine 5 les iban a hacer con el motor del control el 1 y el 2 con el motor del control ya que es el mismo con el que están trabajando Alan Wake 2 y es que ahora que has dicho en Unreal Engine 5 ha salido ayer un vídeo de una estación de metro así en plan un poco que diera a cague hiperrealismo macho yo lo veo y digo esto me está entangando lo veo así ojalá ojalá se vea así lo veo difícil que lleguemos a tener esta generación eso es que ya no distinguía tío la verdad al juego digo pero que es esto tío vosotros estoy engañando y esto es un vídeo de cámara de alguien impresionante lo del Unreal maravilloso vosotros tenéis hype por algún juego estos próximos dos años o sea este año y el siguiente uno que deseo a muerte es el de Hogwarts tío otro que deseo a muerte es el de Geo que es el de James Bond yo soy fanático de James Bond y es que tengo unas ganas de tener un juego de James Bond es el tiempo de la historia que más sin juego de James Bond que ha habido que son 10 años este octubre desde el 0-0-7 Legends que fue un truñazo y espero espero que yo haga un juegazo de él pero que no sea como un Hitman que tenga una personalidad distinta Hitman es Hitman al final yo es que no tengo hype por ninguno si me paro a pensarlo digo no no hype tampoco es que tenga por eso sí porque son dos títulos que me encantan me encanta la historia que tienen pero hay otra cosa que me gustaría mucho y es el remake de GoldenEye 64 ahora que se ha vuelto a actualizar las licencias ayer ha estado un youtuber que es aquí de España Graslu es una maldita máquina jugando es una máquina que está en Cambridge donde estaban los desarrolladores de Run en su día de GoldenEye de Perferdar Times Filters y han hecho el 25 aniversario vaya pasada tío era un recuerdo ver todos los mapas el diseño de como hacían los mapas las fotitos de todo ahí del evento con todos los papeles de su momento y joder estaría guapo ver que sí que existiera un remake original de GoldenEye todo ha metido al mundo actual o sea pero molaría molaría y sobre todo que saliera en Xbox tipo Rare pero bueno lo veía todo difícil que la hagan el juego pero que lo haga Rare lo veía difícil no tan difícil porque se supone que el juego ya está hecho el tema del GoldenEye si tenía logros estaba 360 creo que el juego al final se tuvo que meter al congelador por un tema de quién tiene la licencia de James Bond sí el año pasado yo lo estuve jugando la versión de 360 la estuve aquí jugando en directo y estoy contando un poquito la historia de los juegos de James Bond que me gustaría un día haceros otra vez un programita de eso no solo en un gameplay ya que es el 60 aniversario y al final hay muchas IPs entre los GoldenEye que marcó un antes o un después de los videojuegos siendo el primer juego de shooter que no era matar todo lo que viera sino no no hay bots que son humanos y ahí tienes misiones tienes que hacer estas cositas para cumplir la misión pero pero eso no sé molaría molaría mucho y es que tenía en el evento este tenían puesta las 360 con el juego de la 360 el GoldenEye remaster les tenían ahí puesto lo puedes descargar en PC que por ahí está en internet sin ningún problema y te sale lo de los logros te sale el menú de Xbox así que eso bueno yo en cuanto a hype bueno no sé si a Ochi le queda algo más no no ya está yo hasta hace un par de días bueno hace cinco días estaba ultra hypeado en el Trek 2 Jump y la espera ha salido bien yo creo que el hype es súper peligroso súper peligroso sí porque la expectativa es al final del día la que te genera esta sensación de como que no fue lo suficiente la expectativa estaba demasiado alta entonces cuando te enfrentas a la realidad realmente te cae así como en la cara pero vale agua fría mira si tengo que decir que tengo hype por algo o muchas ganas por algo es por por qué no Hearts 4 pero yo creo que hasta el año que viene no lo vemos ¿por qué digo hasta el año que viene? porque lleva muchos años en desarrollo concretamente después de que saliese Kingdom Hearts 3 es decir en 2019 llevan desarrollo desde entonces siempre que han salido de por medio uno un título y pues un juego de móvil y tal pero eso eso habrá mermado el desarrollo al final habrá frenado un añito mínimo de desarrollo la cuarentena si claro y el tema del DLC también después del lanzamiento eso arregló mucho el juego eso lo ayudó muchos lo critican pero yo es que si te vas a pensarlo todo lo que le faltaba lo tiene ahí de nuevo volvemos a lo mismo que hablamos al principio del directo el desmedro que se tiene al usuario que confía el día uno ¿cómo? claro porque tú como tú como usuario o fanático o consumidor de la saga Kingdom Hearts tú te compras el juego día uno y te lo pasas yo pagué mis 90 pavos por la edición de Lux de Kingdom Hearts 3 y no es la misma experiencia y no es la misma experiencia que tiene una persona que lo compra después con el juego rebajado y que quizás incluso por la plata que tú compraste tu juego día uno tu edición normal él puede jugar el juego y el DLC al tiro sí a día de hoy te puedes encontrar Kingdom Hearts 3 que no se lo recomiendo a nadie que no se haya jugado todos los demás juegos te lo puedes encontrar a 10 euros literal yo compré yo compré la edición esa de 90 a 20 euros nueva pero claro como te jugaste los demás no por eso yo jugaba al inicio así que no jugaba al 3 pero mira por aquí nos comenta la gente dice capitán por ejemplo el Perferdar a ver que tal tío se me ha subido el gatete y muchas gracias a Pissipal por seguirnos Pissipal compañero Pissipal bienvenido pues su reta el Starfield yo creo que el Starfield como decía yo el otro día va a empezar a tener todo el mundo hype en el evento dentro de un mes todo el mundo va a tener hype de todo claro sí el Starfield lleva sí ya lo conocemos todos y tal pero hasta que no veamos el gameplay no vas a tener el mismo hype que vas a tener ahora el momento que tengas el gameplay te pongan la banda sonora y veas el gameplay con Phil Spence y todos estos hablando o sea decir piel de gallina y cualquier juego casi que te muestre exacto piel de gallina me he cagado encima y he gritado como una nena lo que pasa lo que pasa con Starfield es que no podemos hacer lo mismo por ejemplo si nos dicen Fallout 5 o Elder Scrolls 6 y nos ponen el título y la música ya tienen la idea más menos de donde va claro te imagino un Skyrim con mejores gráficas pero te imaginas este mundo medieval o este mundo post apocalíptico pero Starfield como lo más cercano en en ni siquiera en idea sería como The Other Worlds pero no pega ni en estética claro en gameplay quizás es parecido porque claro entre Obsidian y y cómo se llama y Bethesda el tema de las conversaciones con consecuencias sí pero también tiene que ver con el tamaño el juego The Other Worlds es un juego más pequeño más contenido por temas de presupuesto Starfield te lo están presentando como un juego enorme entonces claro no tenemos a qué agarrarnos es como ya aquí es un ¿qué es un Starfield? ¿qué? es como The Other Worlds mezclado con No Man's Sky y claro con mecánicas de porque claro cuando te decían oye yo he jugado todos los Elder Scrolls pero nunca me metido en Fallout ¿qué es Fallout? te dicen mira es como un Skyrim con armas post apocalíptico y te hacían más o menos la idea así como Mad Max así como post nuclear y con la primera persona perfecto claro tiene otras mecánicas pero te hacen una idea pero de Starfield es como ya viajamos en el espacio hay distintas colonias metidas en el espacio hay combate en el espacio entonces claro hay un montón de incógnitas no sabemos a qué enfrentarnos y claro no te puedes agarrar una idea que ya conoces a nada a nada que no pasa por ejemplo con Redfall que nos mostraron Redfall nos mostraron solo una cinemática pero después la información te dice ah ya es como una especie como de Borderlands pero sobrenatural con otro estilo artístico obviamente pero este tema de elegir un personaje con una clase primera persona seguramente hay Botín que te da mejores habilidades va subiendo nivel porque dice que va a tener elementos RPG etc entonces tienes una idea de dónde agarrarte lo mismo con Bioshock cuando salió Bioshock es como ah es de los creadores de System Shock pero tiene una estética como submarina medio retro ya de los años 50 entonces decía ah perfecto entonces va a ser un juego va a ser bueno conocida aquí en Levine por el tema de System Shock va a ser un juego inteligente en primera persona altamente narrativo que incluso los objetos que te vas encontrando en el camino te van a ir narrando una historia entonces te puede hacer una idea a qué pero Starfield nada nada yo no tengo de dónde agarrarme o sea yo veo el póngan y no entiendo digo ok en el espacio y claro va a ser un RPG un RPG en primera persona no sabemos si va a tener tercera persona como Fallout o como Skyrim lo más probable es que sí pero los juegos de Bethesda normalmente le sacan el jugo en primera persona ya veremos ya veremos en un mes porque es poco más de un mes ya no queda nada que además por cierto en Madrid va a haber un fanfest lo van a hacer que los tienes callados creo que eran y creo que acaba esta noche o mañana por la noche si quieren hacerlo ya porque acaba ya poder suscribiros para poder ganar dos invitaciones para vosotros y el invitado yo me tuve de inscribir en digital porque aquí no va a haber lamentablemente pero mejor es nada yo a mí las digitales siempre me pillaban súper lejos incluso gané en las navidades estas no en las del anteriores quedé finalista para tener una charla con con Aaron Greenberg con Joe Romero el de Doom ah con Joe Romero yo asistí a una charla con Phil Spencer con Aaron Greenberg también me gané ahí con el tema del fanfest que grande así que suscribiros en esas cosas que es que merece la pena estar inscritos en eso porque a veces tiene sus beneficios pues mira es de Madrid así que de lujo capitán aprovecha o sea no sé si puedes ir sin invitación no sé si es un aforo limitado no creo que es limitado los eventos que han hecho acá en Chile claro siempre son con invitación siempre son con invitación a ver si tienes suerte métete ahí y a ver mira también nos comentaba el Hellblade 2 también el Hellblade 2 yo doy por hecho que le veremos este evento este evento ya sé este evento ya sé va a durar algo más va a durar 90 minutos hora y media así que no sé cada vez que dicen algo más carne de gallina tío es algo de la leche pero lo único que espero es que sea que sea como el del año pasado che ¿cuál cuál? que el formato no me lo cambien del evento no 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 con el evento del año pasado llegaron al formato que necesitan es como perfecto ¿qué formato? si no vamos a tener el escenario puro y duro así como era el estrés petado de público hazme ese evento sí sí incluso incluso si fuera en el E3 con público tomaría el mismo formato a lo mejor lo parcelaría un poco más pero no tendría conversando a no ser que sea lo que hicieron al principio que mostraron a Phil Spencer mostraron a Sarah Bond lo estuvieron conversando cinco minutos cinco minutos y después juego 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 porque eso es lo que quiere ver la gente en digital pega perfecto porque como no tienes público no necesitas esperar un feedback que eso ya te quita tiempo muestra un talent muestra el título y la gente se pone a aplaudir y eso te quita tiempo 10, 20 segundos y acumula entonces no podrías hacer ese tipo de formato en vivo pero ya que es digital y hay muy bien aprendido en Nintendo el ritmo el ritmo del evento juego 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 hablemos un poquito juego juego hablemos un poquito mostrar información de repente es como ya mira de aquí en adelante hasta que terminemos este bloque todos estos juegos van a estar incluidos día uno en el Game Pass juego 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 y para más información te vas a Somos es Vos y ya está listo listo añado y bueno si queréis vamos al tema de Track to Yomi de Juden Chronicle Rising ¿qué os ha parecido de Track to Yomi? chicos ¿tú le has llegado a jugar a Andrés o todavía no has llegado a catarlo ¿no? yo no lo he catado yo he catado Juden Chronicle pues si queréis yo no lo he catado yo no lo he catado a Juden ha salido hoy mismo así que yo lo caté el mes pasado ¿en la demo? sí cuando nos la enviaron ¿distinta a la demo al juego final? no pero al juego final tengo que probarlo sí porque yo vi tu review de la demo y hay cosas que han cambiado sí que han cambiado cosas que sabía cosas que sabía por ejemplo de porque yo estoy con el tema de Juden Chronicle desde el Kickstarter yo soy ultra fan de de Suikoden de los buenos tiempos de Konami tu relación con Square Enix es como mi relación con Konami los amo pero los odio sí y claro ellos tenían una saga de RPG que fue muy maltratada por un tema de tiempo o sea siempre que sacaban su RPG estrella que era Suikoden salía así como dos semanas después o dos semanas antes de un Final Fantasy no te lo iba a comprar nadie entonces el juego vendía solo en Japón y en China ¿por qué? porque el juego está basado en una de las tres grandes novelas chinas de la literatura que son el romance de los tres reinos viajes al oeste y Suikoden que se llama la orilla del lago o sea la orilla del río ¿ya? y está basado en esta historia entonces Konami tomó este material Yoshitaka Murayama legendario junto con 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 Higa de los desarrolladores legendarios de Konami escribió una historia hizo Suikoden 1 que para él es una demo o sea nunca había hecho un RPG hizo el tema del guión desarrollo de personajes y él tenía una idea quería que el juego tuviera cientos de personajes ¿ya? y nace esta idea de Suikoden justo en la historia clásica se trata de 108 horas del destino que intentan derrocar un gobierno opresor entonces nace esta idea de hacer un RPG con 108 personajes y hace ese juego y así van hasta Suikoden 5 hay un montón de spin-off etc y el último Suikoden de la línea principal salió en 2006 después salió uno para PSP y murió la franquicia entonces estos tipos igual que Koyi Karachi dijo ya bueno si no puedo como Koyi dijo no puedo hacer un Castlevania con a mí me voy le cambio el nombre y hago un Castlevania fin de la historia hicieron un Kickstarter eso fue el año pasado fue increíble fundó como en consiguió todo lo que estaban pidiendo como en 6 horas joder y al final terminó juntando si mal no me equivoco como 2 millones de dólares más o menos un poco más creo que uno de los juegos más fundados de Kickstarter así que ganó palas macho sí tremendo tremendo y en el en el directo de despedida del proyecto el último día cuando estaban cerrando nos tenían esta sorpresa de que iba a existir una precuela que iba a ser un juego más pequeño no se tenía muy claro si es que lo iban a hacer para móvil o para para dispositivos consolas y PC que lo estaban estudiando pero iba a ser un juego de un valor super exequible a nosotros como como gente que aportó en el proyecto nos dieron un valor especial y todo entonces claro a nosotros nos llega información todos los meses acerca del proyecto en que va a Juven Chronicles 100 Heroes que es el que sale el próximo año la secuela de Rising y claro en el review de Andrew sale de que no puedes cambiar de personaje eso se sabía hace mucho tiempo que en la versión final si se podía cambiar de personaje de hecho los personajes suben de nivel de manera independiente en la versión demo tú lo único que podías hacer es utilizar el personaje principal y cuando realizas ataques invocar a los otros personajes para seguir atacando pero ahora ya puedes cambiar de personaje así que ese detalle es importante bueno y un juego de un RPG de acción con tema de construir o reconstruir un pueblo y otro dato muy interesante que también lo rescatan de los antiguos Suicoden es que todos los Suicoden de la línea principal desde el 1 hasta el 5 estamos hablando de dos generaciones Playstation 1 y Playstation 2 tú al terminar uno hacía un guardado especial al final de la partida y cuando pasaba al juego siguiente podías cargar ese salvado y obtener cosas adicionales aparecían cameos de personajes del juego anterior los podías reclutar etc y así de Playstation 1 Suicoden 1 y 2 después Suicoden 3 en Playstation 2 y así hasta el 5 es una una característica que tenían estos juegos y aprovechaba una dinámica bien interesante de que para los que no sabían la Playstation 2 puede leer Memory Card de Playstation 1 entonces tú tomabas Memory Card de Playstation 1 la ponías en la Playstation 2 ponías Suicoden 3 y cuando lo empezaste te decía tienes un un archivo guardado de Suicoden 2 tú le decías que sí y te desbloqueaba un montón de cosas que en el Suicoden 3 si mal no recuerdo era te desbloqueaba un teatro en tu castillo donde tú podías te mostraban así como obras de teatro con las historias de los primeros dos Suicoden ah que guapo eso no se me emocionó en aquella época si entonces ahora Juven Chronicle Rising limitante respecto a eso tú vas a poder jugar el juego y el guardado final después va a tener consecuencias cuando empiece el juego que sale el próximo año que es el RPG ya importante recalcar a la gente que para que esto suceda tienen que jugarlo en la misma plataforma o sea si lo juegan en Xbox tienen que jugar el otro en Xbox y para Nintendo lo mismo y para las otras plataformas lo mismo en PC más de lo mismo pero para que lo he estado probando me trae muy bonitos recuerdos porque en la época donde salió Suicoden en la primera Playstation la apuesta era mostrar 3D o sea tú tenías que mostrar tu poderío con la cantidad de polígonos que tenía entonces incluso los RPG 3D y hubo muy pocas apuestas que dijeron oye mira teníamos este contenido 2D en 16 bits que sería increíble ahora lo podemos hacer más increíble con 32 bits caso no menor ahí tocando Andrew Valkyrie Profile en Playstation 1 es una obra de arte en 32 bits con 2D obra de arte el juego sería precioso y Suicoden también apostó por lo mismo y obviamente serían muy apacados con una propuesta como Final Fantasy 7 o Final Fantasy 8 que apostaban full por el 3D entonces claro para el ojo Gatchwell sería mucho más espectacular o sea esto se parece Super Nintendo y más el mundo de la época claro el mundo del 3D todo el mundo del 3D exactamente ahí le jugó muy mal y se perdió mucho eso y ahora se está recuperando la vuelta la rueda volvió a dar la vuelta y después tenemos cosas como Octopath Traveler que dicen mira quiero ser como retro pero usar toda la potencia que tengo ahora disponible va a ser algo único de una parte visual también precioso el nivel artístico es precioso Trek to Yomi más de lo mismo es como mira y Trek to Yomi para que hagamos el salto porque creo que ya todos hablamos de Juven Chronicles Rising no me dejo a nadie en el tintero es que se me actualiza muy tarde los chat nos han mandado saludos nos han mandado saludos desde Chile saludos desde Chile me silba van de Chile a ver si le mandan a la camisa me han preguntado me gustaría recibir regalos yo a ver si me le descargo macho yo la verdad es que viendo viendo los vídeos porque ya te he dicho yo no había jugado porque en esa época solo jugaba Nintendo 64 y a lo mejor algo al PC y no he llegado nunca a tener esos juegos porque yo en Play jugué muy en Play 3 así que todo ese estilo de juegos yo no les he mamado y este viendo así los gameplays viendo luego el de Andrés que hizo me molaba un huevo el estilo aparte el visual el estilo del juego me gustaba mucho al final en modo lateral el tema de las mazmorras los caminos que vas para un lado vas para el otro el estilo de combate el subir de nivel farmear recursos también he visto que tienes que ir farmeando materiales para ayudar al pueblo son cosas al final habrá que bajarlo y probarlo porque ya te digo yo como no lo había llegado a jugar pues no no llegaba a decir bueno me lo había descargado o no pero luego viéndolo y intentando conocerla digo hostia que me puedo perder esto me puedo perder este juego y yo creo que es un momento de conocerlo si tremendo tremendo yo solo recomiendo a todos los fans de los de los JRPG o de los juegos de los juegos con mecánica de RPG en especial los que están más orientados actualmente a la acción porque claro el tema de RPG oportuno igual se ha ido perdiendo la industria de los videojuegos no ha llevado son más rápidos podéis ir despidiendo de eso bueno el JRPG va a ser RPG oportuno pero yo creo que de ahí va a ser de los últimos y el Yakuza y el Yakuza pero claro van a ser propuestas que están diseñadas a a beber de esta esencia retro de la nostalgia ya porque claro Yakuza Light Dragon y su próxima secuela lo dicen tácitamente durante todo el juego que es una carta de amor a Dragon Quest Sí, no, no el tío está más enamorado que de Dragon Quest y eso y eso habla mucho de la sociedad japonesa o sea recuerdo que en la historia de Dragon Quest de los lanzamientos se decidió Enix decidió no lanzar nunca más un Dragon Quest un día que no fuera un sábado el día de lanzamiento ¿en serio? porque los niños porque los niños faltaban al colegio es como Japón se paralizaba y todo el mundo iba a comprar Dragon Quest había gente que no iba a trabajar ¿no? es una locura entonces Square Enix dijo mira se está parando el país por culpa de Dragon Quest ya lancémoslo los sábados debo de decir que yo he hecho algo parecido siempre que salía un Kingdom Hearts como me pillase en día de clase ese día no iba a lo mejor iba más tarde pero iba preparado exacto yo como he estado toda la vida trabajando casi deja demasiado rápido de estudiar no pero es una locura de hecho no sé si recuerdan el de la DS eso sí me acuerdo que estaba en clase y digo hasta luego maricarme que me voy a comprar el Resident Evil de la DS es que sacaron pero pocas veces al final no sé si recuerdan los videos que hay del lanzamiento de Halo 2 que se lanzó a medianoche ya eso eso el lanzamiento de un Dragon Quest en Japón son filas enormes todos los locales empiezan a poner carteles ya no nos quedan copias es una locura es una locura la gente con las teles las teles de tubo tirados en el suelo de la cola ahí esperando como en algunos lanzamientos de consola no llegan a eso porque son como más ordenaditos pero tremendas colas gente esperando a un par de días para recibir la primera copia no, loquísimo loquísimo ya ves ya ves esa esa cuando en Yakuza Lake Dragon te presentan a este Ichiban Kazuma que te cuentan la historia de cuando él era pequeño claro vivió una vida difícil etc y que su escape era jugar Dragon Quest eso debe haber conectado mucho 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 con la gente de la edad de ese personaje en Japón ya ves es que es una cosa que a lo mejor aquí no me llega tampoco a sentir tan exagerado exacto a lo mejor si hubieran hecho referencia a Final Fantasy en vez de Dragon Quest en Occidente hubiera pegado mucho más claro a lo mejor la gente lo ve acá sobre todo al 7 y al 8 que son los que explotaron aparte que también hay que recordar que de este lado del charco Dragon Quest no se llamó Dragon Quest creo que hasta el cuarto antes se llamaba Dragon Warrior porque la franquicia de Dragon Quest estaba creo que la tenía tenía el control calabozo y dragones para un producto así un juego de tablero o algo entonces no podían usar el nombre tuvieron que cambiar el nombre acá ya que se llamaba Dragon Warrior entonces claro también hay una confusión así después cuando hicieron los relanzamientos que los relanzaron para Nintendo DS para Playstation 1 que hicieron relanzamientos de las ahí recién volvieron a ser Dragon Quest los primeros entonces también hay una desconexión de nombre una locura que historias macho al final que van volviendo de un juego a otro a la sociedad al día a día con gente todo es una pasada es una pasada pues si me pongo con el Ayudent tío a ver si me lo descargo hoy ya por ahora que es ya nada pero a lo mejor este mira este fin de que aquí mi ciudad el viernes es fiesta no os quiero daros envidio pero se vive muy bien así el viernes es festivo aquí en mi ciudad y a lo mejor es buen momento para bajarlo y tratarlo aparte de acabarme el track to yummy que ahora vamos con él en Ratinin lo encuentro maravilloso pero es que track to yummy para mi es más que un videojuego es como lo que estábamos hablando antes esta idea de contar una historia y en track to yummy se nota mucho el gameplay en track to yummy es muy simple si es simple funciona muy simple y funciona claro de hecho al principio cuesta para lo que lo que intenta no necesitas mucho más la verdad exactamente de hecho el juego te enseña a las malas de que no te sirve machacar botones cuando te enseñan a hacer las combinaciones funcionan como en un juego como Tekken que es como te dicen aprieta xx y y tu aprieta xx y no aprieta xx y hasta que tira los dos golpes y después aprieta el y porque no te sale nada entonces claro rescata esta esencia de cine ultra clásico de samurai con sus virtudes y sus defectos a veces te juega mal que el juego sea en blanco y negro y los subtítulos sean en blanco pero es lo mismo que se vivía en ese tiempo si totalmente por ejemplo el tema de los coleccionables si que llega no es un mapa muy largo muy amplio digamos porque al final es un callejóncito que a lo mejor has tirado recto en vez de tirar hacia arriba en ese momento y ves que de repente llegas a una casa y a un tío le matas y dice uno muchas gracias por haber matado a este tal o avanzas un poco más y tienes un coleccionable o un punto de mejora de resistencia no es que digamos que tengas muchos caminos mayores cada camino cada capítulo son muy pequeños pero bueno ya te hace estar indagando cada vez que ves algo y te a ver si puedo tirar para aquí no puedo sigo mi camino será este entonces para los que no lo hayan jugado el juego tiene un plot twist bastante interesante yo creo que a lo mejor todavía no llega y en qué capítulo vas en el 3 en el 3 ya no es un juego largo eso es súper importante es un juego que respetas mucho tu tiempo te lo puedes pasar entre 4 a 5 horas si, si yo no he jugado mucho eso era el 3 es un 3 3 tuyomi 3 tuyomi pues mira lo mismo voy ahora bueno en cuanto cabe pero es como mucho mañana me lo descargo si, si es que es una maravilla y es tremendo solo por la duración porque estoy en una en una época en la que no puedo jugar juegos súper largos si, por supuesto de hecho es el juego perfecto para jugar después de terminar una experiencia que es extenuante porque es un juego que necesita que esté relajado que no tiene un combate ultra duro como un Dark Souls pero necesita que estés consciente de lo que estás haciendo que ahora en el momento justito pack cuando te van a dar los tíos de las armaduras también los que yo he ido viendo pues al final dices joder a mi me ha molado o sea el estilo de combate es simple pero funciona tampoco es que muy efectivo tampoco le pidiera mucho más porque en el estilo de juego tampoco me puede yo no creo que pudiéramos hacer muchas más cosas ya tiene sus cuatro combitos y al final tienes las dagas de tirar y no he visto ningún objeto más y habrá alguna arma aleatoria más si hay arcos después más adelante pues mira pero la propuesta interesante de hecho cosas que no se ven mucho en el trailer o en los trailers es que el juego no es de scroll lateral los combates son de scroll lateral pero el juego tiene mientras no estés peleando te deja dar vueltas en 3D por los escenarios para buscar los coleccionables y esas cosas hay momentos que justo estás de lateral y de repente te pones de espaldas y ves que vas bajando y ves que luego giras o sea tiene los cambios de cámara así un poco cinematográfico que ves desde un punto alto así lo ves súper chulo cómo vas bajando por la ladera o sea tiene cosas muy chulas y el tema de los coleccionables son fáciles de conseguir poniendo un poco de interés en intentar encontrar las cosas a mí ahora pasa algún momento digo a ver si este es el camino y llego y se me corta o se rompe algo y no puedo avanzar para atrás y me he dejado algo y digo voy a probar primero aquí y digo ha acertado pero muy guay muy guay muy bueno y invita a dar jugabilidad al Track to Yomi de hecho tiene varios finales y la dificultad a Ronin que es la siguiente que me quiero hacer yo para cuando me lo pase no pero es un juego tremendo me gusta mucho me gustó mucho 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 la historia la encuentro increíble muy clásico muy de hecho es como veamos una maratón de Akira Kurosawa y hagamos un juego eso es eso Track to Yomi así que para los que quieran jugar vivir esta historia de manera interactiva y les gustan películas como Yojimbo o Los Siete Samuráis va a ser tremendo tremendo totalmente es a ver me ha molado mucho o sea yo te digo llevo tres capítulos todavía me queda la mitad o algo más mira Mapa nos dice para mí Track to Yomi es de lo mejor del año que he jugado junto a Sifu Sifu o sea han pasado un 1% de los jugadores bueno no es un juego fácil no es un juego fácil Sifu exigencia y y mucha técnica sobre todo técnica y paciencia pasamos al siguiente punto creo que es lo último que nos queda vamos para allá ¿cuál era el último? juegos en físico juegos en físico contra los digitales cierto mira hay un tema hoy bueno sal tú si quieres Andrés un tema que es muy recurrente cada vez que sale algún juego por ejemplo este último el Sonic Origins que va a salir no va a salir en físico va a salir solo en digital pero Sonic Mania si salió en físico no sé si salió a la vez o salió un poquito más tarde pero el caso yo creo que salió más tarde salió después salió después y salió con varios con los agregados y con la coleccionista la figurita mira yo estoy ahí con César siempre que se pueda en físico y digo siempre que se pueda porque no porque un juego solo salga en físico pues le voy a echar peste ¿no? obviamente no si juego en PC y como juego en PC pues la mayoría de las cosas que compro están en digital no tengo otra alternativa ojalá ojalá pudiera yo comprar discos creo que el único disco que he comprado yo ha sido ha sido de de Diablo 3 y ya está eso hace años bueno la comodidad del digital en PC pero también me da mucha nostalgia la época de los Big Box en PC no sé si se acuerdan de eso donde los juegos venían en unas cajas enormes joder las del Indiana Jones las del Monkey Island bueno y después eso se siguió se siguió hasta harto tiempo después de hecho recuerdo que la última que vi para comprar aquí en Chile que de repente las encuentras de segunda mano la de Starcraft tiene un Real Tournament el 2003 un Real Tournament la de Starcraft la de y una que vendían un Battle Chest que venía Starcraft Diablo 1 y Diablo 2 y incluían incluso la expansión de Diablo 1 que hizo Sierra que eso como que Ultra Underground no lo conoce nadie pero venía una tremenda caja muy muy lindo y claro a mí me da mucha pena que eso se haya perdido porque era como la esencia del PC es como en consola tenéis cajitas chicas la caja más grande que vi en en consola de NRC o los Big Box que sacó Nintendo por ejemplo la del Airbound que era una tremenda caja pero ni se comparaba por ejemplo la edición que sacó Eidos de Final Fantasy 7 en PC que era una tremenda caja una cuestión enorme yo vi la de en el 8 yo en el 8 sí que vi una caja grande me suena del PC de Final Fantasy ¿sí? no me acuerdo ya de hecho creo que los ports de Final Fantasy 7 y 8 los hizo Eidos Eidos Crystal Dynamics sí y es que el tema este de lo del digital al final mira también hemos visto que la competencia ha subido en PlayStation ha subido un 71% no es que haya subido es que está las ventas en un 71% en digital es una locura hablando que en Xbox y en el otro lado están arrasando el sistema digital y comiéndose al físico yo a ver te digo depende también de donde me salga más barato si ahora mismo está por ejemplo por el orden a 9,99 y en físico me lo tienes a de 70 donde lo voy a comprar no pero en físico por ejemplo le encuentras a 13 euros 15 euros en físico sí pero un ejemplo exagerado que te he puesto pero yo por ejemplo he comprado juegos de lanzamiento mucho más baratos que lo que lo encuentro digital sin tener que hacer historias y peripecias yo si puedo intento comprar de segunda mano porque me sale rentable yo si a mí me encanta la segunda mano pero hay una ventaja que es Znack Znack y los 10 euros que te vale hay muchos juegos que salen a 40 euros con el licente de socio se te quedan en 36 con algo metes el vale te salen a 26 euros el juego de salida tú cuando compras un juego antes de salir en Znack te dan un vale de 10 euros después a las dos semanas ¿qué ocurre? que compras otro juego de lanzamiento metes esos 10 euros te descuentas y te vuelven a dar otra vez 10 euros y siempre tienes 10 euros de un lado a otro ¿qué ocurre? te ahorras un huevo de dinero ojalá que en Chile pudiéramos hacer eso pero lamentablemente yo por lo menos claro hablábamos hace un rato de que conseguí muy barato The Witcher 3 claro en una tienda pero juegos de lanzamiento imposible imposible o sea jugar un juego de lanzamiento a no ser que sea un lanzamiento muy muy grande en Chile significa que el juego llegue en físico dos semanas más tarde de repente un mes y sale mucho más caro que la versión en digital entonces claro a mí el digital por lo menos en Xbox me dice mira puedes jugar el juego desde el primer momento y te va a salir un 20-25% más barato claro es que al final es lo que pasa en muchos lados el tema al final el digital gana mucho porque muchos países nos dan el suministro necesario a un precio normal si os impla el precio y no tienes el suministro en las fechas que corresponden pues al final dices pues no voy a estar yo esperando aquí y encima luego pagar más correcto exactamente en el digital a ver que nos comenta la gente están ahí a tope hablando de Gears Mapo yo siempre prefiero un juego en físico pero si no lo hay pues en digital claro al final lo que nos queda Joduo yo tiro mucho físico Joduo ya sé que eres de físico a tope y con la movida mira y Mapo y con la movida de este fin de desbos no va a poder jugar tus juegos físicos o digitales comprados vaya liada si no hemos estado hablando al principio y es que tela también eso que no hemos dicho nada de los físicos pero hay muchos juegos físicos que no podías ni jugar porque como tenemos un launcher Joduo nos comenta de hecho estoy dispuesto a pagar 50 euros por un físico a 20 en un digital claro ese es el truco de que es el truco que también usa Joduo el del Snack sobre todo ahora respecto a físico contra digital y aquí yo creo que voy a opinión impopular actualmente y hasta podríamos decir no todo en su totalidad un 50% la única empresa que actualmente ofrece un producto físico en condiciones en Nintendo sí 100% y es porque el único el único el único soporte físico real es el cartucho en el momento en que tú compras un juego y lo tienes que instalar ya el disco es una licencia eso es sí 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 lo único bueno es la licencia si no me gusta yo la puedo vender o te la puedo vender exacto exacto tienes que compartir cuenta ese es el plus ese es el plus o incluso en algún momento se revalorice y dices oye he costado esto a 10 euros y ahora está a 80 y dices bueno a lo mejor la vendo y me compro otro test fíjate con cuáles son los juegos que se revalorizan de consolas que no tienen DRM en absoluto o sea puede ocuparla totalmente offline o juegos que funcionan en cartucho o sea si te pones a pensar de los juegos más caros o en este caso retros de 360 por ejemplo se han revalorizado muchísimo un montón de hecho yo todavía no puedo conseguir hay tres juegos de la Xbox original que no he podido conseguir jamás así Silent Hill 2 que es la mejor versión de Silent Hill 2 Silent Hill 3 que también es la mejor versión de Silent Hill 3 y el Fatal Frame 2 que salieron los tres para la Xbox original que era la única versión que tenía HD son retrocompatibles solo en disco y son impagables o sea es que se va de las manos a ver que nos comentan por aquí y yo creo que no tardaríamos mucho en cerrar que se nos está alargando esto que yo creo que Kenzo encima tiene que ir a comer Andrés tiene que hacer cosas y yo tengo que hacer cosas porque ha sido llegar del trabajo a ver que nos comenta Capitán que se tiene que ir pues muchas gracias tío por estar por aquí hasta luego Capitán hasta el próximo marzo a ver Mapo lo que me gusta el digital es que mucho al día siguiente a las 12 ya les puedes jugar si eso es malo huevo sobre todo si tienes ahí una ansia por ello que no puedas parar a ver que más por aquí yo tengo juegos de que no salir físico no los tendría el Tormenta Souls en este caso habla de Nintendo porque los poderes Nintendo claro que nosotros no la entrega digital y a mí me da mucha rabia porque yo por ejemplo juegos que no me dan no me salen tiene salida en físico en Xbox me los compro en Nintendo y ya cuando bajen en oferta en Xbox me lo compro porque me da mucha rabia tío yo es que yo soy jugador a muerte de físico y muchos juegos que veo que salen en las plataformas y que no me llegan digo pues cuando baje de precio me lo cojo digo porque es que veo que en el otro lado 5 euros más y me viene a lo mejor una caja de cartón metida con unas litografías y el juego digo joder el Hasodeed mismamente aparte del control yo me lo voy a coger en Nintendo Switch porque viene una cajita me viene físico y le puedo jugar con el mando porque lo que ha hablado creo en un directo pues es un poco injugable y por lo mismo se agradece cuando hace lo contrario por ejemplo en el caso de juegos como Hades que salió un físico estamos hablando de un indie eso es entonces claro salió a precio reducido es un buen juego entonces uno dice ya perfecto lo merece lo compro eso es esas son las cosas pues sí vámonos dejándolo ya que se tiene que ir Andrés también a Kenzo le tenemos que dejar que vaya a comer que tiene allí la hora ya de comer y yo pues no sé a lo mejor una duchita y a lo mejor a jugar al Trek to Yomi no lo sé lo que me dé tiempo ahora pues nada gente muchísimas gracias a todos por estar ahí hasta luego gente que esté muy bien nos queda tela para cortar una próxima ocasión cuando quieras si quieres el próximo siempre tienes sitio aquí cuando nos vemos tío nos vemos hasta luego en Twitch y estaros al día en Somos Xbox gracias chao saludos amén Gracias.